Mucha gente que nos pregunta, qué lindo el estudio, quién diseñó eso, quién tuvo la idea, quién cortó todas esas maderitas, bueno estamos aquí... Esa es lo que más se pregunta. ¿Quién cortó todas esas maderitas? Bueno, a la gente de Carpintería Moderna nos vamos a presentar, Nicolás Ischiaratura, Pedro Ñiguez y Víctor, a ver, Van Der Weyer, ¿está bien dicho? Muy bien. Y la tenemos a Mercedes y Isabela que están, bueno, ahí tomando imágenes... Registrando todo. Registrando todo. Bueno, ¿cómo les va chicos? Bien, muy bien, mi nombre es Nicolás, yo soy del estudio de diseño, el que diseñó el espacio. ¿A vos sos el que se lo sirvió esto? Yo soy el diseñador, sí, junto con Jorge, bueno, tiramos algunas ideas, ellos vinieron con algunas imágenes de cosas que les gustaban, y bueno, vinimos, medimos un poco el espacio y vimos qué podíamos armar acá, con esas ideas que Jorge nos presentaba, que tenían esa inquietud, esos muebles nuevos, esos productos nuevos, y nosotros hicimos toda la parte de diseño, digamos. ¿Cuál es? ¿Cuál computadora? ¿Vas armando? Claro, eso se trabaja primero en un programa de 3D, se le llama, es un modelado 3D, se diseña todo el espacio y se van colocando los muebles según el diseño. Generalmente se diseña primero un mueble, después una silla, y después se va armando el espacio y se van colocando las cosas en el espacio. Entonces vas más o menos dimensionando qué entra en cada lugar. ¿Tendrían muñequitos nuestros? Sí, probablemente, sí, probablemente. ¿Cuál es el estilo que define? ¿Qué particularidades tiene esto? Desde el diseño, contame si queréis. Se puede decir que es un diseño escandinavo, es una tendencia mundial, digamos, más que nada por los colores, por la utilización fuerte de la madera, y esa combinación entre negro y madera, se puede decir que es un diseño escandinavo. ¿Y el proceso de trabajo que se necesita para lograr este tipo de resultados? El estilo se llama paramétrico, es como dijo él, se está usando bastante allá en Europa, y básicamente lo que trata de plasmar una imagen, una imagen no, un modelo o un espacio en 3D, de darle volumen, digamos, partiendo de superficies planas como es el material que nosotros usamos. Ellos se encargan de hacer el diseño, digamos, en la computadora para después llevarlo a una máquina donde vamos a cortar y a empezar a hacer el proceso. Bueno, contanos eso, Víctor, con qué herramientas, con qué cosas cuentan ustedes para poder, bueno, desde algo plano, hacer esto tridimensional. Bien, el proceso de corte es un proceso de nesting, donde se hacen todo el proceso de figura y cortes, y después me llega a mí, que estoy en la parte de esa... ¿Cómo se llama eso? Nesting. Nesting. Ese es el proceso de corte. Ajá. Después me llega a mí, a mi banco de trabajo, donde yo ensamblo todas las piezas, y se enumera todo. O sea, que vos fuiste el responsable de poner madera por madera de acá. Madera por madera, prácticamente. O sea, que si te sacamos una madera de acá, sé dónde ponerla. Sé dónde ponerla, exacto. Pero todos tienen medidas diferentes, porque al tenerla... Por ejemplo, acá tenés 180 piezas, aproximadamente. Esta mesa donde estamos sentados tiene 180 piezas. 180 piezas, cada una numerada en su respectivo lugar. No, yo siempre tuve la fantasía, no va a ocurrir, porque está muy bien armada. No, no, tuve la fantasía, ¿qué pasa? No sé, un día venimos a la mañana y la encontramos desarmada. ¿Por dónde arrancamos? No, conmigo no puede. Ya, lo llamamos a él. Yo soy muy chico, no puedo. Llamás a Víctor y Víctor viene y lo arma otra vez. ¿Qué va? Tres veces armé este momento. ¿Tres meses? ¿Tres veces? Tres veces. Tres veces. 180 piezas. Tres veces armé. ¿Y cuántas personas estuvieron en el armado de todo esto? Ahí estamos involucrados todos. Todos. Desde ellos que diseñan, Jorge que dibuja, la máquina que corta, el que busca el despiece, lo prepara, lo prearma, lo desarma, los que lijan, los que pintamos, absolutamente todos. Cada uno es una herramienta importante en este proceso. Y si alguien quiere incorporar este tipo de trabajo en su casa, no sé, un ambiente, no sé, puede ser o la casa completa o un ambiente, ¿cómo se hace? ¿Ustedes van, observan, comparten, buscan ideas? Cuéntenme un poco. Se empieza con un proyecto de acuerdo al requerimiento que tenga el cliente, de oficina, de casa, de ambiente o de lo que sea. Pero la oficina da muy bien. A partir de ahí, bueno, ahí recurrimos a ellos para que, claro, para que, claro. Nicolás, supongo que será el de las ideas locas y ustedes verán, ¿cómo vamos a hacer? Porque el diseñador justamente está para eso. Y buscamos eso. Para romper estructuras. Buscamos romper un poco la estructura, buscamos hacer algo distinto. Vaya la rota estructura, sí. Sí, nosotros somos un estudio de diseño industrial, junto a mi socio Enrique Colombo, Estudionamos se llama, y trabajamos en conjunto con, bueno, con varias carpinterías, con arrelías, con un montón de gente de Tandil, con gente que viene con inquietudes a diseñar cosas distintas, a buscar algo distinto. Bueno, nosotros nos encargamos de diseñar por ahí cosas que no se vean muy a menudo. Y después se lleva bien a plasmar, porque digo, a veces pasa que uno diseña una cosa y después el que lo hace, ¿ustedes le pueden dar su estilo o no respetan? En el momento que la pieza empieza a adquirir volumen, ahí es donde por ahí ocurre algún contratiempo. Claro. Mirá, esto en el dibujo queda bárbaro, pero acá no cabe. Por ejemplo, o es demasiado pesado, o hay que buscarle ahí la vuelta por ese lado. Claro. Interesante. Ahí es donde empieza la comunicación. Contanos qué pasó, alguna secretita de lo que pasó por el mundo. Hay estos del canal, cheque. Yo cuando llegué y vi, o sea, nosotros lo que hacemos, armamos todo por planos, le pasamos a ellos para que ellos puedan mirar en los planos e ir armando. Sí. Y la primera vez que llegué acá, cuando vi, vi que había cosas que como que no coincidían en la parte de atrás de las paredes. Ah. Y me llamó la atención porque en el plano más o menos, o sea, estaba bien armado y bien desgramado. Y por ahí había sido una pared que había quedado dada vuelta. Sí, había una pieza que no tenía ubicación. Claro. Y la onda no se continuaba. Algo pasó. ¿Por una? Sí, una pieza. Ay, no. Algo pasó acá. Bueno, ¿y en qué anda moderna ahora, digamos, hacia dónde va, cuáles son los proyectos que tiene Carpintería Moderna? Bueno, un poco es este también el proyecto, más allá de todas las otras cosas que hacemos de madera, pero es todavía un poco como que más adelante se van a enterar. Ah, o sea, que vienen cosas nuevas, importantes. No quieren contar. No, por ahora no, va a haber otra oportunidad. Bien. En breve. No, no, esperamos, sí, no hay problema. Bueno. O sea que están... Sí, ahí hay una apuesta bastante interesante. Interesante. Ay, que ahora me dejó la intriga. Yo que soy ansiosa, que me lo cuenten en el corte porque no aguanto esperar tanto. Qué lindo. Bueno, nosotros les agradecemos y queríamos conocerlo porque, bueno, para nosotros es nuestro lugar de trabajo, donde estamos todos los días, donde recibimos, es como nuestra propia casa, donde recibimos gente. Pasamos varias horas acá. Yo paso más horas acá que en el living de mi casa. Les quería contar. Eso seguro. Claro, entonces, sentirnos, nos sentimos como agasajados, digamos, con este ambiente tan lindo, tan modernoso, que la gente lo acepta y para nosotros es muy importante que ustedes trabajen en esto. Para nosotros también. A ver, he podido hacer esto acá, es muy importante. Muy bien. Chicos, gracias. Y bueno, esperamos una nueva visita. Bueno, cómo no. Muchas gracias. La gente de Carpintería Moderna se te da como ejemplo de esfuerzo conjunto y apuesta a la industria nacional, que eso es muy importante, la forma, bueno, forma ideal de afrontar la crisis que estamos viviendo. Ellos le meten para adelante y como bien nos contaron, con esfuerzo, en conjunto, trabajando todos en pos de un objetivo. Así que, bueno, felicitaciones a la gente de Carpintería Moderna. Salen todos, son muy prolijos porque las terminaciones impecables que hay que mirar eso también. Bien.